¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida nos unía cada día a día Mi corazón sentía hasta que explotaría Porque nena tú llenas de alegría mis días Y al fin llegó el día conocernos Ese jueves yo lo sentí eterno No sabía qué ponerme para verte No sabía ser algo rojo combinado con verde Después de tanto tiempo Al fin llegó el momento De poder vernos Estoy cago de nervios Cuando recibí el primer hola Mi corazón latía Sentía la energía Realmente no sabía lo que pasaría Nunca me imaginé Mis sueños se cumplían Pasó el tiempo Fuimos hablando La vida nos unía cada día a día Mi corazón sentía hasta que explotaría Porque nena tú llenas de alegría mis días Pasó el tiempo Fuimos hablando La vida nos unía cada día a día Mi corazón sentía hasta que explotaría Porque nena tú llenas de alegría mis días Cuando me dijiste que te ibas Yo no sabía lo que haría Porque neta me das vida Aunque no fue un adiós Si volverías Yo no pensaba que esto pasaría Tú eres la única persona Que los besos me apasionan Y que nunca me abandonan Vivimos cosas nuevas juntos Quisiera estar pa' siempre a tu lado juntos Cuando recibí el primer hola Mi corazón latía Sentía la energía Realmente no sabía lo que pasaría Nunca me imaginé Mis sueños se cumplían Pasó el tiempo Fuimos hablando La vida nos unía cada día a día Mi corazón sentía hasta que explotaría Porque nena tú llenas de alegría mis días Carlos R CR BB No, 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 no No, 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 no Apocalipsis No, no, no